Presentamos Historia Musical en RCR ¿Qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva edición de Historia Musical en RCR Soy Paola Oscorima y en esta tarde me está acompañando Varados Tengo acá a mi costado a Luciano, está Luis y también está Juan de Dios Ellos nos van a contar acerca de toda su trayectoria en la música, también sus inicios Y pues también estoy segura de que algunos de ustedes habrán escuchado de estos talentosísimos chicos Bienvenidos sean a Historia Musical chicos Muchas gracias por la invitación, nosotros más que felices de estar aquí contigo Quiero que ustedes me cuenten acerca de Varados, por favor Algunos de ustedes Luciano, Juan de Dios o Luis Varados entre comillas nace en el 2018 O sea bueno, desde que los tres nos conocemos Empezamos a probar diferentes formaciones, diferentes tipos de propuesta musical Pero en CIT desde el 2018 que nació Varados, ese fue el año donde dijimos ok, Varados somos los tres Varados hace esto y bueno, hasta el día de hoy estamos ahí ¿Y ustedes cómo se conocieron? ¿Cómo es que decidieron formarse juntos, no? Un grupo ¿Y por qué también el nombre Varados? Yo te cuento cómo nos conocimos Es súper chistoso porque yo a Luciano lo conozco hace más de 10 años Más de ya 12 Sí, nos conocimos estudiando inglés Y después por amistades en común conocí a Juan de Dios Y un día, de la nada, ambos queríamos hacer, o sea los tres queríamos hacer música Ya lo sabíamos, pero un día en concreto, no me acuerdo qué día fue, claro, pero Un día en concreto, Luciano me escribe y me dice Oye, quiero hacer música y quiero algo propio Entonces yo le dije, ah ok, quiero que estés conmigo Le dije, ah dale, normal, nos llevamos bien, somos patazas y dale Y el mismo día, un poco más tarde, cuando Dios me escribe y me dice Quiero hacer algo propio Intenté algo, no me funcionó, pero quiero hacer algo propio ¿Qué dice? Los metí en un grupo Y el nombre Varados, ¿por qué Varados? ¿Por qué decidieron ese nombre para ustedes, no? Ustedes están formándose desde el 2018 Pero, ¿quién fue el que decidió de ustedes tres? Oye, ¿sabes qué? Hay que llamarnos Varados Es que, Mar, una de las cosas más difíciles de tener un grupo Es encontrar un nombre Es encontrar un nombre, porque un nombre bueno implica que te vaya bien, en realidad Es la primera parte del marketing Y teníamos un grupo de WhatsApp donde, antes sin saber cómo nos llamábamos Un grupo de WhatsApp donde cualquier cosa que se te ocurría, ¡pap! la metías ahí, solo nombres Al día habían como 10 nombres por cada persona Y literalmente llegamos a un punto en el cual no teníamos ni un nombre Y dijimos, estamos Varados No hay nada, no hay nada después Entonces, oye, ¿qué tal Varados? ¿Los quedamos? Sí, chévere, pero ahora Es una palabra, entre paréntesis, negativa Claro Pero dijimos, vamos a darle la vuelta O sea, todo lo negativo es el comienzo de algo positivo, ¿no? Entonces, si estás Varado, al final vas a encontrar a alguien Vas a encontrar cosas Vas a encontrar momentos Entonces dijimos, ¿sabes qué? Varados Leamos la connotación Y de ahí sale el nombre del fandom Que lo pusieron las mismas fans Que eran guías Porque si nosotros estamos Varados Son las guías que nos van a llevar al camino siempre ¿Y cuál es el género que ustedes decidieron presentar desde un primer comienzo? Eh, si bien es cierto En sus primeras canciones Escuchamos como que sonidos totalmente diferentes A los que escuchamos ahora Entonces, ustedes desde un comienzo No sé, hablaron Dijeron, oye, ¿sabes qué? Vamos a trabajar este género Vamos a incorporar este género Nos gusta bastante a los tres Creo que de este género vamos a partir ¿Cuál fue el que comenzaron? Y bueno, también para que la gente sepa, ¿no? ¿Cuál es el género que viene presentando ahora? Claro, o sea, te voy a hablar Yo del principio De ahí, Juan, ya les meten lo que estamos haciendo ahora En un principio, como todos los grupos emergentes Empezaron a hacer lo que es popular en el momento En ese momento era muy popular Ciencio Piso 21 Piso 21, ese tipo de cosas Entonces dijimos Ok, vamos a tirarnos un poquito más Por un reggaetón especie No reggaetón, reggaetón Pero por ahí medio romántico Claro Y después dijimos Nosotros no somos esto Era una combinación de Latin Urban Pop Sí, algo muy extraño Y nos dimos cuenta que No era lo que queríamos hacer Exacto O sea, es más No iba con nosotros Tú nos veías y no No No, claro Claramente Claramente le tenemos mucho cariño a esas canciones O sea, al día de hoy creo que no las escuchamos Pero sí les tenemos bastante cariño Porque fue lo que marcó el inicio De cómo es Varados Porque claro Si tú no lanzas una primera apuesta No vas a Encontrar o buscar Qué es lo que realmente quieres hacer Esa fue nuestra primera apuesta Con nosotros dijimos Ok, estamos bien Las letras de las canciones van por ahí Pero necesitamos de repente encontrar un sonido diferente Nos pasa que somos bien románticos Entonces Los tres por igual Sí, sí, sí Uno más que otro Uno más sufrido que otro O sea, entre ustedes A ver, ¿no? O sea, como amigos ¿Cuál de ustedes así se consideran? Oye, ¿sabes qué? Somos románticos Pero tú eres el más intenso Ah, intenso El más intenso El más intenso soy yo Claramente Mira, entre los tres Hay como que una combinación de amor bien loca Luca es el coqueto El que te seduce Ajá Luisito es el romántico cariñoso Y yo soy el romántico sufrido A mí me ha roto el corazón Pero Todo lo que tenga que ver con rupturas amorosas Mándamela a mí Y de ustedes tres ¿Quién es el que más compone así Las letras sufridas? Porque yo he escuchado sus canciones también Y las letras O sea, de verdad Es como que Oye, ¿estás hablando de mí? ¿Quién te contó mi historia? Porque es eso Ahí O sea, las canciones sufridas Sí, sí, sí Pero de los tres O sea, los tres como que son Los están ahí para componer cada canción Siempre Igual Lo que pasa es que Por ejemplo Juan tiene mucho mayor conocimiento musical Que nosotros En parte En la parte de composición Entonces Muchas veces La mayoría de las canciones Son las que trae Juan O canciones de que él propone De alguna forma Y nosotros Le agregamos este granito de arena Tanto en composición Si es que se necesita Con un equipo de trabajo que tenemos Joaquín Iguila Un abrazo por ustedes Y este Y después en producción también Nos metemos mucho dentro de la canción Hay cosas que de repente decimos No, esto puede sonar diferente Esto mejor O sea Hay un proceso creativo detrás Bastante importante También te mando un saludo Y ahí sí Under Roms La batería es convidable Ustedes comenzaron lanzando su primer tema Eres mi vida Así es Eres mi vida Es una canción Que comenzó todo este trayecto de varados Eres mi vida Es una canción que ¿Por quién de ustedes ha sido compuesta? La verdad Eso fue justamente a los comienzos del grupo Es como que Ok, vamos a hacer una banda Vamos a tener un nombre Ok, escribimos algo Nos juntamos En un cuarto Me acuerdo Y estábamos ahí lanzando ideas Creo que ninguno de los tres Nunca habíamos compuesto nadie En nuestra vida Entonces andábamos ahí Una hora Dos horas Tres horas Bueno, salió un verso Salió un coro Entonces dije Ok, tenemos esto Ok Vamos y lo llevamos a un productor Que trabajaba con nosotros en ese momento La terminó de escribir Y ahí fue como salió Igual la primera versión de esta canción Era una Que parecía una canción de One Direction Te lo juro O sea, podríamos mostrarte audios Pero la verdad es que queremos cuidarnos un poquito Porque es totalmente distinto Nuestras voces son otras también Entonces Es un poquito vergonzoso por ahí ¿Qué hay detrás de esta canción? O sea, si bien ya la he escuchado Pero también O sea, la gente quiere saber Qué es lo que se esconde detrás de esta composición ¿No? ¿Cuáles son las letras? O sea, la inspiración que tuvieron de por medio En cada uno de ustedes Y también ¿Qué significa pues esta canción? Que digamos que fue el inicio de todo ¿No? Yo creo que hay algo gracioso que siempre nos pasa Es que cuando estamos tristes Hacemos canciones felices Y cuando estamos felices Hacemos canciones tristes Sí Bueno, yo estoy feliz y siempre hago tristes Así que Por eso estoy a lo más triste Todavía Cuando hiciste una triste Hiciste un millón de veces dos Con otras tristes Sí, sí, sí Así que Eres mi vida Yo creo que es como un grito de amor Por así decirlo O sea, es como que encuentras una persona Y le dices tal cual Eres mi vida Y que quieres estar con esa persona Todo el tiempo que puedas Ahora Posteriormente ustedes lanzaron Otro de sus temas Y como habían dicho ¿No? Quisieron ser al comienzo Pues esos típicos grupos Como Ciencio O sea, el ritmo que tenían Claro Es la canción, por ejemplo Por tu amor Sí También este Sin temor Ya es otra canción Que también salió en el mismo tiempo ¿No? En ese año Y pues ¿Cuál es el recibimiento Que obtuvieron en ese momento De toda la gente Que ya los venía apoyando? ¿Cuál fue el comentario Que digamos Que hasta el día de hoy Permanecen ustedes? O sea, yo te puedo ser sincero Hasta el día de hoy Amigos nuestros Nos dicen Que les siguen gustando Esas canciones O sea, nos dicen como que Oye, ¿por qué no vuelven a hacer esto? Y les dicen O sea, están bonitas, ¿no? Pero nos gusta más hacer Lo que estamos haciendo Es más, hasta nos han dicho Regrámenlas O sea, ahora que han maurado Claro En otra versión Gracias Es como que Cada cosa tiene su tiempo En su momento Las disfrutamos Las cantamos a más no poder Y siempre como digo O sea, les vamos a guardar Un cariño inmenso, ¿no? Pero creo que parte de avanzar Es también evolucionar En la propuesta que haces, ¿no? Porque Claro Es así Si tú no avanzas Si tú no creces Si tú no evolucionas Y cambias tu sonido Te vas a quedar en el tiempo Sí, igual yo creo que La primera etapa Ha sido una etapa Bastante bonita Como he dicho Todas esas canciones Creo que a la que le tenemos Más cariño Es a un millón de besos Es una canción Que genuinamente Hasta ahorita Todo el mundo nos pide Cuando vamos a cantar Es una canción Que le canta el amor Que fuimos a Chile A grabar Y hasta ahorita En nuestros conciertos Siempre la cantamos Es la única canción De esa época Que la seguimos cantando Que la seguimos cantando Porque tiene un cariño Especial completamente Y aparte es una canción Súper alegre Cosa que nos falta Un poquito ahora Y ahora Luciano Que tú mencionaste Acerca de un millón de besos ¿No? ¿Qué hay detrás De esta composición? ¿No? ¿Cuál es el significado Que tiene Millón de besos? ¿Y cuál también Fue el objetivo De ustedes Al lanzar esta canción? Mira yo Te puedo ser sincero Un millón de besos Es la primera canción Por la cual yo dije Qué bien Yo escribí esto O sea fue la primera canción Donde dije Wow Qué bonito Lo que acabo de escribir Literal O sea Me encerré en mi cuarto Esta canción Nace O sea Creo que nunca se lo conté A los chicos No pero Una chica Con la que yo salí En ese momento Bueno con la que salí antes En ese momento Ya habíamos dejado de salir Me dijo Oye tú nunca más Escrito una canción Y yo dije Ok ¿Quieres que te hiciera una canción? Te voy a escribir una canción No sentía nada por ella O sea éramos amigos Pero tipo Ok Te escribo esto Pensando en todo lo que pasamos Nunca se lo dije Siempre se lo negué Porque siempre me decían Esa canción me la escribiste a mí Y yo dije no Pero ahora sí Sí te la escribí para ti Fuertas declaraciones Fuertas declaraciones Me parece que la conocen Sí Me imagino Ya sabemos Y la verdad toda Es que también Pues Mediante sus redes sociales También pueden escuchar Todas estas cosas ¿No? Entonces Bueno Pero para ustedes ¿Cuál es algo Que les haya quedado En todo este proceso? Algo que es tan significativo Para cada uno Que les haya marcado mucho ¿No? Desde el comienzo De Varados Yo creo que Definitivamente Marcó el comienzo Del sueño ¿No? Sabemos que Para nosotros Es muy difícil En general Para cualquier artista En el Perú Poder trascender En tu propio país En general Tenemos una cultura Un poco complicada En ese sentido Exacto Pero cuando empezamos A sacar las canciones Y ver el recibimiento De la gente Fuimos a diferentes programas Por las canciones Sin pagar Ni un solo Solo por medio O sea Vimos un apoyo Que genuinamente No creíamos tener Y nos dio Nos dio el inicio Para poder Digamos Decir Ok Si se puede Vivir este sueño Hay que luchar Hay que ser constante Y aquí nos tiene Seis años después Digamos Con los frutos De las cosas Que hicimos Hace mucho tiempo Con la experiencia Con el camino Que había marcado Y ahora Viendo cosas Muy bonitas Que estamos seguros Que se van a venir ¿No? Eso es algo Que creo que Compartimos los tres Un antes Y un después Que al menos No sé si por los chicos También Pero a mi me marcó Bastante Es cuando lanzamos Si vas a romper mi corazón Es una canción Que lanzamos Después de la pandemia Cuando nosotros En ese momento Vivimos juntos Bastante tiempo Las cosas nos estaban Yendo bien Pero de un momento A otro Bueno Llegó la pandemia Nos complicamos Cada uno se regresó A vivir a su casa No teníamos suficiente dinero Para seguir solventando Nuestros gastos De canciones De videoclipsos O sea Estábamos Muy poca gente lo sabe Pero estábamos ya Por dejar el grupo Ya habíamos hablado De eso De como que Bueno Dejemos esto Pero teníamos esa canción Que dijimos Ok Bueno Ok Esto se va a acabar Pero lanzamos Una última canción Para despedirnos Lanzamos Si vas a romper mi corazón Y empezamos a Tener números En una semana Que nos había costado Un año conseguir Y a la gente Le empezó a gustar La canción Y la gente Empezó a seguirnos Y la gente Nos empezó a escribir Y dijimos Como que Oye Hemos encontró Una nueva forma Una nueva forma De llegar a estas personas Siento que Pues hay que empujar El carrito Un poquito más Todavía se puede Y fue eso Que nos marcó Sí Los dos Los dos Se requiere Se requiere aún De más apoyo Un poco ya Menos de lo que comenzaron Realizaban covers También Se apoyaron Muchos de los covers En ese momento Vivíamos juntos Tuvimos la oportunidad De que en media De la pandemia Pudimos vivir juntos Un tiempo Y nos Como no teníamos Cómo hacer música Nos apoyamos De bastante Club de fans Claro Lo que hacíamos Era Nos escribían Porque subíamos Un cover Y nos decían Tenemos un zoom Con el club de fans Quieren entrar A cantar Unas canciones Unos covers Y lo que hicimos Es ok Entonces empezaron A llegar bastantes Club de fans Nos metíamos A los zooms A cantar covers De los artistas A los que yo seguían Y también nuestras canciones Y eso fue También un empujoncito Para nosotros Porque la gente Nos empezó a decir Qué bonitas canciones tienen Claro Se nos pasó Lo bastante loco En la pandemia Porque claro Se nos complicó Bastante aquí Con los shows No teníamos dinero Y todo Pero ¿Qué pasó? La virtualidad Nos abrió también Las puertas De otros países No venía gente de México Como dijo De los club de fans Que te escribían Y hacíamos las Las videollamadas Los zoom Perdón Por Con gente de Argentina Con gente de México Con gente de Chile Entonces En el momento En el que empezamos A tener Bastante gente De otros países Fue en el momento En el que literal No teníamos dinero Para lanzar canciones Y de ahí La gente nos empezó A decir Varados Lanza canciones Una vez al año Era como que Y es acá Donde también Las redes sociales Fueron un factor Muy importante También durante Todo su crecimiento Musical ¿De qué manera Creen ustedes Que ha influido Por ejemplo TikTok Que fue como que Toda la gente Tuvo acercamiento Brutal Ahí También Instagram Facebook Como que la gente Empezó a olvidarse Un poco Pero de qué manera Como que Influyó mucho En todo esto En el proyecto Que ustedes mantienen Varados Definitivamente Las redes sociales Han sido La principal Plataforma Para darnos a conocer En general Como te digo Inclusive Mucho antes De la pandemia Para nosotros Y para cualquier banda Peruana En realidad Es súper difícil Que pongan tu canción En las radios Que la pongan En televisión Que la pongan En diferentes lados Si es que no hay dinero Por medio Si no hay un apoyo Si no tienes contactos Es súper súper difícil Entonces La única herramienta Que tenemos Los músicos En general O los artistas Son las redes sociales Y lamentablemente Sigue siendo así Hasta el sol de hoy Pero Es una plataforma nueva Que te permite Llegar a la gente Que conoce Sin necesidad De recurrir A estas cosas Que en nuestro país Lamentablemente No apoyan Y gracias a eso Pudimos sacar Una canción Que le fue súper bien Y al irle tan bien Pudimos tener Oportunidad De hacer otras cosas Hemos llegado A una cifra De 50 mil oyentes En Spotify Solamente Por el mérito De nosotros Trabajando en redes sociales Porque no hemos Aparecido en ninguna Otra plataforma Una que otra Por ahí Pero todo eso Es gracias al apoyo Que la gente nos ha dado Por los videos Que subimos A veces Para nosotros Es un poco difícil Porque somos cantantes Artistas en general No tanto como Influenciadores O gente Que creador de contenido Que sabe que hacer Es otro chip Completamente diferente Hemos tenido que probar Un millón de cosas Exacto Y esa cosita Que dicen De que deja tu like Deja un comentario Compártelo En verdad Funciona bastante Sí, claro Por supuesto O sea Puede sonar medio tonto Porque ves a los influencers Hacer esos comentarios En sus videos Pero realmente es ¿Y cómo? Creados de contenido Creados de contenido Pero realmente es Y en verdad Gracias a que muchas personas Se sintieron identificadas Como decías Con Cías a romper mi corazón Que fue la primera Nosotros marcamos dos etapas La primera etapa Y la nueva era Que esta última Decía se romper mi corazón En adelante Se sintieron tan identificados Que lo que hacían Era darle like Comentar Compartirlo Pasárselo a todas Sus familias Y eso fue un factor Y eso fue un factor Bastante importante Para que nosotros Podamos resurgir Por así decirlo Y por el lado familiar Ustedes desde un comienzo Tuvieron el apoyo De todas sus familias Para estar acá En el mundo De la música O como que en un momento Se llegaron como que A sentir un poco Oprimidos Porque oye Sabes que acá La música en Perú No funciona ¿Llegaron a decirles Ese tipo de comentarios Alguna vez? O sea Yo tengo la suerte Y la bendición De que mi familia Es una familia de músicos O sea Claramente también No todos son músicos Pero hay bastante amor Por la música Entonces siempre me dije Siempre sentí ese apoyo Ese respaldo Por dejarme cumplir mi sueño Claramente mi mamá me decía Ok ¿Quieres hacer música? Dedícate a hacer música Si haces tu sueño Cúmplelo Pero sé el mejor Estudia música Prepárate para hacer eso Y sé el mejor O sea Da todo lo que puedas Sí En mi caso Al inicio Era como que Dale Pero tenga algo de vaca Estudia algo Por así decirlo Claro Porque existe ese pensamiento Medio antiguo De que Si estudias O sea Si es que te dedicas a la música Como trabajo No puedes vivir tranquilo No vives Por así decirlo No ganas Pero Sí pues al inicio fue así Pero yo sí sentí un apoyo Por parte de mis papás ¿No? Bastante grande Por así decirlo Hasta el día de hoy En verdad Bueno Por mi parte Mi familia Soy la primera persona Que se dedica al arte De mi familia En general Tanto por el lado de papá Como por el lado de mamá Entonces era como una especie De oveja negra Entre todos Entre todos En general Porque decías No pero esto que lo otro Y lo peor es todo Bueno lo mejor En realidad es que yo Había entrado a la universidad También haciendo otras cosas Y paradójicamente El arte Es el que me ha permitido a mí Poder pagarme mi universidad Es extraño Porque siempre me decían No, no vas a tener plata De hacer esto O lo otro Y al final Por temas económicos Mi familia no me puede apoyar Y yo mismo puedo solventar Mis cosas Con el arte Entonces Sí se puede ganar plata Solamente Con la actuación El arte Lo que hagas Solamente tienes que ser Bastante inteligente En el momento de hacerlo Gestionar bien tu dinero Y saber también Qué hacer con el dinero Que tienes No malgastarlo Etcétera Entonces Es algo bonito de mi parte Porque ahora Que soy músico Que soy artista Mis sobrinitos Me dicen Ay está mi tío Luciano Que está ahí Estas son sus cosas Orgullosos Los primeritos Y le dicen Yo quiero probar Quiero cantar ahora Quiero ser actor También como mi tío Quiero salir en comerciales Como mi tío Y se ríen Y todo eso Y como que yo Puedo agradecer muchísimo Haber implantado ese chip del arte Que es algo muy importante En la vida de las personas En general No y claro que sí Y a veces también Como siempre se dice Sé feliz haciendo lo que más te gusta Exacto Pero ahora vamos a también saber Pues más música De los chicos Los que también Nos están preparando Y es que también Ustedes lanzaron Con seguro Ya para el 2021 Creo que fue ese lanzamiento Después de todo Este año de pandemia Que fue muy complicado Para ustedes También como estaban comentando ¿Cuál fue la impresión De sus seguidores Al lanzar esta canción? O sea Y que también ¿Qué significa para ustedes? Con seguro Cuéntame acerca de ahí La verdad Era una canción Que ya la teníamos Del proceso pasado Sí Y era algo Como que ya teníamos grabado Teníamos todo No era algo Que nosotros Digamos Ya habíamos Estamos en camino A descubrir La nueva música Que estábamos haciendo Estamos en proceso Y dijimos ¿Sabes qué? Hay que sacar esta canción Porque sería No Sería tonto No sacarla Teniéndola ¿No? Claro O sea Con seguro Iba a ser la segunda canción Que iba a salir Después El salido de mi vida Iba a salir con seguro La tenemos grabada La tenemos ahí Tenemos el videoclip Que lo grabamos Y lo tenemos ahí guardado Bueno Del viaje El videoclip Es una de las cosas Más bonitas La canción No es que no nos guste Nos gusta Pero es parte De un proceso creativo Muy diferente Aparte La canción en sí Es O sea Es muy O sea Era en el momento En el cual Estábamos probando cosas Si escuchas sin temor Eres mi vida Un millón de besos Son como géneros Muy diferentes entre sí Que parten de algo Algo parecido Pero si lo escuchas En realidad Son cosas como O sea Probemos esto Probemos esto Probemos esto Probemos esto Y al final Ya habíamos encontrado Nuestro camino Y fue como Una especie de retroceso En cuestiones de procesos creativos En realidad Y ahora Las presentaciones en vivo ¿De qué manera También les afectó a ustedes El hecho de parar Todo este año Sin presentarse en vivo Sin cantar Sus canciones Y cuando volvieron Un año después Porque Bueno Vamos a ponerlo así Un año después Por más que habían sido Unos meses ¿De qué manera Fue como que Para ustedes Wow Otra vez estoy pisando El escenario Otra vez estoy Invitando a la gente A escuchar mi música O sea En ese momento ¿Cómo fue para ustedes? ¿Cuál fue el impacto Que tuvieron? Igual fue raro Fue raro Porque por más de que Ya podíamos pisar un escenario Presentarnos en algún lugar Era súper raro Porque Era con mascarilla Todos estaban con mascarilla No podías ver la reacción De la gente Solamente podías quitarte La mascarilla Cuando ibas a empezar a cantar Y era súper raro ¿No? La sensación Más allá de raro También era Gratificante Porque volvías después De como tú dices Un año Porque todo el 2020 Para nosotros Fue en casa Por así decirlo Y en el 2021 Fue que recién Volvimos a los escenarios Que nos empezaron a llamar Para tocar en ciertos lugares Y fue bonito también Fue bonito porque Vimos a gente Caras nuevas Caras nuevas Que no habíamos visto antes Que habían llegado Por la pandemia Que habían llegado Por la pandemia Por los zooms Por todo esto Y son personas Que hasta ahorita siguen Y eso es bonito Una de las cosas Más complicadas Creo de la pandemia En general Es que El sector artístico En sí Fue muy afectado En general Artistas Bailarines Cantantes Actores Los tres Pero uno de los más afectados Fueron Los músicos Y lo digo porque Por ejemplo Mis amigos bailarines Podían sacar Sus talleres virtuales Lo hacían por Zoom En cambio Los músicos de sesión La gente en orquestas Y todo eso No podían Hacer conciertos Porque era muy complicado Poder digamos Conseguir todos los materiales Para poder hacer Un concierto por Zoom No te pagan igual Hemos tenido el caso De varios amigos De nosotros Gente que hemos conocido Que ha tenido que vender Sus instrumentos Vender muchas cosas Como para poder solventar Ese año Que fue muy doloroso Para nosotros Porque no hay un sustento Ni el Estado Ni privado O algo que Nos haya ayudado En este tipo de casos De gestión de riesgo Y hasta ahorita Parece que no No se ha entendido Mucho de eso Porque sigue sin haber eso No hay algo que A los artistas en sí Y eso es algo Que Pienso mucho Que los artistas en sí Los ayuden En un caso De este tipo O sea Es muy difícil Que nosotros Digamos Tengamos una ayuda Del Estado Por ejemplo Al momento De jubilarnos O sea Juegas con tu propia plata Y eso es algo que Creo que es el temor De todos nosotros Al llegar a una edad Mayor pues Sí, claro Y de qué manera Ustedes interactúan Con su público Durante sus shows ¿Cuál es Como que digamos Lo característico Así como Algo bien loco Entre ustedes Así bromeen Así con las chicas Y como gay O con los chicos Y que ellos también entiendan Ok, ya sea a lo que Se estás refiriendo tú O sea Usualmente pasa eso O sea La pregunta Hay una pregunta Pasa que la gente La gente ya nos conoce Bastante Tenemos Gracias a la suerte De tener Una base bien sólida De gente que Nos presentamos acá Van Nos presentamos acá Van O sea Donde sea que digamos Que nos van a presentar Ellos van Allá se conoce El show de memoria Por eso siempre Tratamos de variarlo Y cambiarlo Para tampoco darle Lo mismo siempre Pero ellos ya saben Y que se tienen que sentir Súper identificados Y decir Yo soy cuando hago La típica pregunta Donde agarro la guitarra Y digo ¿A quiénes aquí Les han roto el corazón? Ya todo sale Yo Dice Con todo de la guitarra Incluida Sí Y ahora Ya Posteriormente Ustedes también Habían mencionado Por ejemplo A su productor ¿No? EAC Esa fue una de las colaboraciones Que ustedes han tenido El año pasado Tuvo también un impacto Con la canción Ahórrame Que en dos días Tuvo más de 12 mil reproducciones Sí Imagínense ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Cuánta gente Ha escuchado la canción Y cuánta gente Se sintió como que Oye ¿Sabes qué? Esta canción Me ha llegado al corazón Me siento muy identificada Con ustedes ¿Quiénes son varados? ¿Qué letras es esta composición? ¿Cuál es el significado De la letra? O sea La letra de la canción Y el significado De la canción Es muy fácil Tipo O sea No hay nada escondido No hay nada entre líneas Simplemente te lo digo directamente Si se va a tardar Una vida en olvidarte Si para ti Lo que yo siento por ti No va a ser algo Que tú también Me lo devuelvas Si para ti no va a ser serio Todo lo que yo voy a sentir por ti Simplemente Ahórrame todo el mal rato Ahórrame todas esas noches En las que yo No pueda dormir Pensando en ¿Qué hice mal? Entonces Y cerramos con la misma frase Que dice No, ahórrame cinco segundos Más en conocerte Si tardará una vida Que te olvide O sea Ese es el simple mensaje De ahórrame Si para ti no va a ser serio Simplemente déjalo ahí Para nosotros Es una canción increíble Porque lo que logró Creo que probablemente Sea nuestro primer millón Estamos en camino Estamos muy cerca Sí Este Justo ya lo revisé Faltan cien mil Estamos en cientos Cien mil Las producciones Es muy Falta poquísimo Teniendo en cuenta De dónde habíamos partido Con esa canción Para nosotros Fue un logro increíble Poder trascender de esa forma Sobre todo porque Habíamos empezado Con Cibaz Arpen Mi Corazón Antes Y que teníamos una base Y decir Oye, está funcionando Y encontramos el sonido Sacamos una canción Con el sonido Muy parecido En cuestión Una estructura Y la canción Llegó creo Me parece A cien mil reproducciones Muy rápido Unas cifras Cifras que en ese momento Nunca habíamos tenido Y después fue creciendo más Y ahorita ya estamos Casi por el millón Y es para nosotros Algo muy bonito Porque es una recompensa De todo el trabajo Y el esfuerzo De cuatro años Que venimos atrás En ese momento Ahora También ustedes Han realizado Como que dinámicas Vamos a llamarlo así Porque se han reunido Incluso en el malecón Se reunieron en el malecón Con sus seguidores Con sus oyentes Incluso este Esteban me comentaba Acerca de esto También que los acompañó Para con ustedes Y también como que Estuvieron ahí Y las chicas Fueron Fueron un montón de gente ¿No? O sea ¿Ustedes usualmente Suelen hacer Como que este tipo De dinámica Con sus seguidores? Lo que pasa con eso Es que son diferentes Como lo mencionamos Hace un momento En la pandemia Hacíamos zoom virtuales Con el fan club Ahora lo hicimos presencial Entonces Donde sea que nos invitaban Era como que Íbamos Y había una base Muy fuerte De amigos Bueno De chicas Que conocimos En ese momento Que escuchaban Otras bandas Que una de ellas Es Morat Que nos invitaban El club de fans A cantarles Ahí a ellos Entonces Esa junta de repente Que dices Donde hubo mucha gente Fue esa ¿No? Que llegamos Era una base De fans Que nosotros Era como que Muy parecida a la nuestra Que intentábamos Jalar también Para nosotros Y nos dimos Con la sorpresa Cuando llegamos De que nos conocían De que escuchaban Nuestra música Y que realmente Empezamos a cantar Nuestras canciones Y se las sabían Y las cantaban Y las coreaban Y para nosotros Fue ok Esto está chévere ¿No? Es como que Hay que ir por acá Lo que pasa mucho Es que la gente se olvida O sea Con todo este boom De las redes sociales Se ha olvidado De algo muy importante Que es el Que te vean ¿Me entiendes? Es como una especie De ok Has escuchado mis canciones Ahora me estás viendo Estamos cerrando el trato De te gusta mi música Me conoces como Como artista Entonces Ahora sí Digamos Voy a ser mucho más Consciente contigo Voy a ir a tus conciertos Voy a hacer tus cosas Porque ahora pasa mucho Que nos centramos mucho En redes sociales Nos centramos mucho En los números Pero se olvidan mucho De que el fandom Tener el contacto Con las personas Todo eso es muy importante Para que tú crezcas Como artista La cercanía Sobre todo Estar ahí Que te vean Tocar con ellos Un simple abrazo Para ellos Es lo mejor del mundo Una foto Un autógrafo Algo por ahí Igual lo bueno Es que nosotros partimos De la época Antes de redes sociales Y conocemos un poco más Cómo es ese acercamiento Siempre lo hicimos Desde que andábamos juntos Y nosotros no negamos nada O sea Vienen Piden una foto Un abrazo Lo que sea Dale Una vez hasta nos dijeron Te podemos tocar el pelo Dale Es así la chica Es real No Y es que también Creo que eso es algo Que los artistas Deben tener muy presente Y es la humildad Porque si tú Comenzaste desde abajo La gente que también Te ha apoyado También espera De que tú Los recibas De una buena manera Y eso pues A veces se ha visto Como que otros artistas No han hecho lo mismo Se ha visto mal Incluso ustedes saben De que los medios Las redes sociales Los han bombardeado Los han Los han triturado De verdad Entonces este Y bueno También porque ustedes Están muy agradecidos Con las chicas Con los chicos Que lo han apoyado Durante pues Todo este tiempo ¿No? Este año ustedes lanzaron Dos temas ¿No? Que ahorita están Mencionados en sus plataformas Está Bailando Sola Y también Y si lloro ¿Cuál es la El impacto Que han causado En sus seguidoras ¿No? Y sobre todo Bailando Sola Que incluso Tiene su videoclip En YouTube ¿No? Es un sonido Mucho más Este Más fresco Incluso también A la gente Le gusta mucho Ha pegado también Les ha gustado mucho ¿Qué les han dicho? ¿Qué les han dicho Acerca de esta canción? ¿Y quién la compuso? Claro También quiero saber ¿Quién estuvo detrás De la letra? Todo lo que sea Desamor Pues por aquí andamos Este año Tuvimos la suerte Son tres de hecho Los temas Comenzamos por Inevitable Con una colaboración Que lanzamos Con un gran amigo nuestro Que se llama Manuel Un abrazo enorme Esa fue la La primera canción Que lanzamos este año Y la gente la recibió Como loco Había tenido Una muy buena movida En TikTok Y al lanzarla A nosotros A la gente le encantó Luego de Inevitable Viene Y si lloro O sea Este año Con los números Nos ha pasado Una locura O sea Lanzamos Y si lloro Que es una canción Que habla Del amor Del contacto serio Y de toda esta onda De querer volver a hablarle A esa persona Y también La gente la recibió Muy linda Y bueno Sí A la gente le encanta sufrir Sí A la gente le encanta Ya nos dimos cuenta de eso Y ahorita bueno Hace dos semanas Tres semanas Lanzamos Bailando Sola Que también es Como lo dicen Solo un poquito más fresco No es tanto Desamor De repente Un poquito de despecho De como que Ok Ya estoy bien Y ahora Me siento mejor O sea Como te diré a ti No sé Pero bueno Ahora Ustedes Cómo consideran Pues Ya estamos casi Más de la mitad del año La verdad Cómo consideran Desde que ya Desde enero Hasta julio ¿Cómo podrían definir Todo este tiempo Que ha pasado De qué manera Los ha ayudado Como varados ¿Qué pueden decirse Entre ustedes mismos O ya saben Que lo hemos logrado O como que Oye la verdad No me esperaba Que este año Pasaran tantas cosas ¿No? Tantas sorpresas ¿De qué manera Se llevan Estos Siete meses? ¿No? Yo te voy a decir algo Antes de que hable Luca Porque probablemente Luca ahorita se va a poner a hablar Cosas que todavía No se pueden hablar No, no, no No me voy a decir eso Ah, ya, ya Ah, verdad Es que llegó Llegó después De que estuvimos conversando Ok, pero Pero, o sea, sí O sea, en cada canción Que lanzamos Hay un aprendizaje nuevo Sí Y hasta el día de hoy Seguimos aprendiendo Sobre Sobre de qué escribir Sobre Qué instrumentos usar O sea, todas las cosas Siempre nos dejan Un aprendizaje bonito Sentimos que vamos mejorando Sí Se están viniendo Cosas hermosas Sí O sea, de verdad Sentimos que este año Realmente es nuestro año Por las cosas Que se van a venir Más adelante No quiero decir La típica frase Que todo el mundo dice Pero realmente sí Se vienen cositas Sí, muchas cositas Sí Es verdad eso De se vienen cositas Sí Tengo por ahí un sticker Pero, pues Tienen pensado También como que Realizar otras Canciones Este Para lanzar Este año Sí, tenemos sorpresas Que en algún momento Lo vamos a anunciar Nosotros hemos dicho Algo muy bonito Tenemos Hemos tenido un mantra Durante bastante tiempo Pues decíamos En cuatro años Esto va a funcionar En cuatro años Esto va a funcionar Y ha pasado los cuatro años Y ha empezado a funcionar Este, es algo que Muy aparte de llamarlo Tienes que saber Trabajar por eso Llámalo, pídelo Vas a decir Voy a funcionar Voy a tener esto Y trabaja por eso Todos los días de tu vida O sea, que todas tus metas Estén encargadas En hacer lo que tienes que hacer Para que esa meta Y ese mantra Se cumpla Siempre 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 Yo manifiesto Yo manifiesto esto Y se va a cumplir Y se cumple Pero ahora pues chicos A ver, yo quiero también saber Cuáles sus canciones favoritas O sea, de cada uno De varados ¿Cuál es su canción favorita Que tienen desde un comienzo Desde 2018 Estoy contando Desde 2018 hasta 2024 Canciones que hayan salido Claro Que hayan salido Obviamente No sé O quizás hay alguna otra Que debe estar por ahí escondida Hay muchas Hay muchas Hay muchas Hay muchas Pero Es que bueno Hablemos de las canciones que han salido Porque estoy seguro De que acá tenemos canciones favoritas Que aún no han salido Y algunas que quizás No sabemos si van a salir Entonces Lo vamos a dejar por ahí Y vamos a elegir Como que las canciones De las que han salido A ver Luis ¿Cuál es tu top 3? Ah, yo siempre iba al último Yo siempre iba al último Mi top 3 Yo creo que Bueno Mientras Luis piensa Sí, voy a pensar mucho No te lo voy a decir en orden Pero las que más me gustan Es La última vez Definitivamente Y si lloro Y el Último lugar Te lo puedo dejar Entre inevitable O ahorrame Pero por lo que significó La canción en su momento Creo que ahorrame Yo tengo mi top 3 Con La última vez No, top 4 La última vez Otro café Y si lloro No, y si lloro primero Y si lloro La última vez Otro café Y un millón de besos Es mi top 4 Ya Yo sí La última vez primero Otro café Y en el 3 4 5 Es que no me puedo decir Te pongo Ahorrame Por como dice Juan de Dios Como que lo que se sintió Nada para ti Me encanta Y este Inevitable No sé si la dije Ya bueno Ahora Me estaba olvidando De algo que también Creo que es muy importante En toda En todo este Este impulso ¿No? De meterte al mundo musical Y es que ¿Cuál fue la influencia En sí De cada uno? ¿No? Para que les guste mucho La música ¿No? ¿Cuál? Ya sea incluso No solo artistas Sino también Puede ser familia Puede ser familia Algún conocido ¿No? De que Oye ¿Sabes qué? Tú me inspiraste A crear música Oye ¿Sabes qué? Gracias por meterme A este mundo De la música Y que hoy en día Me tiene Muy feliz Me tiene muy contento Y también He logrado Muchos proyectos O sea Como te dije Mi familia Está repleta De músicos Siempre he vivido Rodeado de música Pero ¿Sabes? Esta pregunta Me la hacía hace poco ¿No? Recordando más o menos De cómo comenzó todo Y Yo no comencé Tan romántico Tampoco Yo escuchaba Cuando era niño Escuchaba punk Me encantaba el punk O sea Bueno Panda no es tan punk Pero escuchaba panda O blink O single plan Green day Y toda esa onda Me moría escuchando eso Y me di cuenta Que me metí bastante El tema de la música También O sea Muy aparte De mi papá Y de mis tíos Mi hermano mayor Fue una persona Que influenció mucho eso Porque fue la primera Bueno Fue la persona Que me regaló Mi primera guitarra Mi guitarra eléctrica Y A raíz de eso Fue donde me empecé A meter más en la música Todo lo que yo escuchaba Era por él O sea Él se compraba los discos Y yo escuchaba Todo lo que él escuchaba Por eso es que me gusta el punk Y bueno Con mi guitarra eléctrica También empecé a hacer locuras Y no me había percatado de eso Porque siempre lo di Como que por hecho Pero nunca me puse a pensar Y decir Como que fue gracias a él Que yo también empecé A meterme bastante En el tema de la música Sí Lo mío es un poco extraño Porque Bueno Si bien en mi casa Yo crecí Rodeado de música No por familia Porque sean músicos Sino porque a mi papá Le encantaba escuchar The Beatles Queen Su papá es coleccionista Tiene unos vinilos Tiene unos vinilos De maná Ah de maná De maná Sí De Santana Le encanta De Santana Con las 5 mil caras Sí Este Pero fue chistoso Porque yo no sabía Que me gustaba tanto la música Hasta que en el colegio Me hicieron elegir Entre actuación Danza O sea teatro Danza Y música Elegí música Porque dije Bueno es lo más fácil No sé bailar Actuar No se me da Y bueno pues no Y esta profesora ¿Fue fácil? No no fue fácil Pero esta profesora Que le doy muchas gracias Se llama Maribel Fue la que de un día para otro Me dijo Bravo Tú cantas Literal Es la clásica Se los he contado Un montón de veces Me dijo Bravo Tú cantas Y le dije No yo no canto Bravo porque es su apellido Claro En el colegio Me decía buen apellido Bravo Y bueno en resumen Ella fue la que me impulsó Me impulsaba en el colegio Como que en presentaciones Que habían con el elenco de música Como que a cantar Yo no quería Me daba roche Me decía canta 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 Y literalmente Después de Unos años Conocí a One Direction O sea la banda No la conocí Esencialmente Pero me empezaron a gustar Y este Y ellos fueron también Como que Ok quiero algo así también Entonces Empecé Conocí a Luciano Lo conocí a Juan de Dios Y creo que fue Algo en común Que encontramos nosotros Que nos impulsó más A tener este proyecto Pero si Después de unos años Me acordé de mi profesora Y le escribí Le di las gracias Y me dijo Que bueno que te esté yendo bien La misma Maribel Lo impulsó a cantar Pero todavía no le quité el roche Todavía tiene roche Sí todavía tengo roche Todavía tengo roche Por favor Bueno y tú Luciano Que nos puedes decir Bueno de mi parte Creo que la inspiración La encuentro En todos los días Desde ahora La persona Que en un principio Me apoyó siempre Hasta ahorita Es mi papá Que ahorita ya no está con nosotros Está en el cielo Que si bien es cierto No entendía mucho de la música Me decía Hijo Haz lo que hagas Hazlo bien Hazlo con amor Hazlo con cariño Interpreta Sé feliz Y hazlo bien Y sé el mejor Y mi papá Las veces que he podido ir Siempre lo he visto alegre Feliz Y cada presentación que hago O cada canción que toco Y quiero sentirme un poco más Digamos Metido En lo que estoy haciendo Inclusive en el teatro También En la actuación que hago También Pienso un poco antes En él Siempre tengo algo Algo que me identifica con él O lo tengo bastante presente Y como que me da una fuerza extra Como para poder hacer las cosas Entonces De repente No es una inspiración musical Pero sí una inspiración Para poder Para seguir adelante Seguir adelante Y hacer las cosas que amo No Y es bonito también Pues tener muy presente El lado de la familia Que siempre van a ser El principal impulsor Así que Bueno chicos Yo quiero que ustedes Nos digan Con qué canción Nos van a acompañar Pues esta tarde En Historia Musical Así que Quiero escucharlos Con qué canción Nos van a sorprender ¿No? ¿Cuál es la elegida De esta tarde? Ustedes digan Yo toco lo que ustedes quieran A ver No hemos decidido La que más se repite Yo creo Entre todas las votaciones Fue la última vez Uy si lloro Yo creo que la última vez Sí, yo creo que la última vez A ver Listo Nos dejamos el micrófono Para ustedes Así que Gracias Nos escuchamos Si la de anoche Era la última vez ¿Por qué recién me entero hoy Al despedirme? No sé si dejarnos ir O perseguirte No sé Tal vez nunca debí ser lo que pediste O tal vez para ti nunca lo fui Al final Al final di más de lo que mereciste Si sabías que tu barco iba a partir ¿Por qué? ¿Por qué me dejaste oír? ¿Por qué me dejaste oído antes de huir? ¿Qué voy a hacer ahora que no estás? Perdón por preguntar Perdón por preguntar Si no vas a responder ¿Quién te mandó a romper? Un corazón que no se puede parar Y lo peor es que no es la primera vez No es la primera vez que juegas conmigo Que terminó herido Pero dejaste claro Que era la última vez No pensé que íbamos a hacer más largas Muy bien Estábamos escuchando a Varaos Con la canción La última vez Así que Chicos, yo quiero que ustedes nos digan Por última vez Por última vez ¿Cuáles son sus redes sociales? ¿Dónde podemos escucharlos? ¿En las plataformas? ¿Dónde también podemos escuchar más música de Varaos? Ok, estamos en todas las redes sociales como ArrobaVaraosMusic En YouTube como Varaos nomás Y nos pueden encontrar en YouTube Apple Music, Spotify, en todos lados Así que Mándate a tu red personal también Luisito Ok, yo estoy como ArrobaLuis.BravoP Luciano está como ArrobaLuciano con doble C Y yo soy ArrobaJuanDeDiosBat Así que ya saben chicos Donde pueden encontrar A los chicos de Varaos A Luciano A Luis Y también a Juan de Dios Quienes nos han acompañado A través de esta edición De Historia Musical No se olviden de también Seguirlos en sus redes sociales Y pues también De seguir sintonizando Este programa Que está dedicado Para aquellos artistas Que están mostrando su talento Cada día Y pues también Apoyar el talento peruano ¿No? Así que Muchísimas gracias chicos de Varaos Por haber estado en esta edición Gracias a ti por la invitación Les deseamos un montón de éxito Y también pues Vamos a estar atentos A las sorpresas que se vienen ¿No? Así que muy bien Aquí terminamos una edición De Historia Musical Con Varados Y nos vemos Hasta la próxima Que tengan ustedes Muy buenas tardes Hemos presentado Historia Musical En RCR In Bipi En Bipi ו Hy RUSS